... Identificados los presuntos responsables de la Gresca en el Estadio Monumental de Guayaquil. También se resolvió expulsar a Barra Sur Oscura. Cámaras captaron dramáticas imágenes de balacera entre presuntos delincuentes y la policía. Al parecer robaron más de 100 mil dólares en una urbanización privada. También analizaremos las propuestas de los candidatos a la presidencia con el doctor Valemiro Álvarez Grau. Y este lunes conozca el perfil del candidato presidencial por Sociedad Patriótica, Patricio Zucquilanda. En lo internacional, el Ejército de Liberación Nacional liberó a un soldado secuestrado previo a las conversaciones. De paz en Quito. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo a la noticia, emisión estelar. La intendencia del Guaya se informó que ya tienen identificadas a varias personas que habrían propiciado la riña registrada en la Barra Sur Oscura durante el partido entre Barcelona y Macará en el Estadio Monumental de Guayaquil. Mientras tanto, un hincha que sufrió varias heridas en su tórax fue intervenido quirúrgicamente. Tras la gresca en la sur oscura que dejó cerca de 40 heridos y dos detenidos por tenencia de sustancias durante el partido Barcelona Macará, la intendencia de policía confirmó que ya tienen a otros. Plenamente identificadas, ya el Estado va a ejercer su potestad punitiva y en ese sentido hemos corrido traslado con todos estos elementos de convicción a la Fiscalía General del Estado. Al hospital Guayaquil trasladaron a siete hinchas que sufrieron heridas, pero este lunes informaron que solo dos permanecen internados por golpes en el cerebro y tórax. El segundo fue operado en la mañana. Ya en estos momentos se encuentra en el post quirúrgico, en estos momentos ventilado. Están estables los parámetros vitales, pero sí en espera de pasar al área de uso, a la unidad de cuidados intensivos. La Fiscalía inició una indagación previa de oficio por la presunta comisión del delito de incitación a la discordia entre ciudadanos. Si esto de alguna manera no le ponemos un alto, investigando a los directivos de las barras o a quien sea que haya que investigar, esto va a ser peor. Dirigentes de la sur oscura por su parte rechazan que los metan a todos en el mismo saco. Porque no se dedican a cantar al equipo, a alentarlo, a romper la voz 90 minutos, se dedican a hacer el mal a las otras personas. Ya en la tarde, dirigentes barcelonistas en compañía del ministro del Interior informaron las acciones de prevención y control. Ahora vamos a ser muy firmes de coordinar en el tema de que si alguna institución o empresa quiere hacer una aportación a una de estas agrupaciones, obviamente primero saber nuestro punto de vista. No descansaremos hasta dar con la identidad de las personas que mentaron, perpetraron y que son los responsables de estos hechos vandálicos. No quieren más violencia ni infiltrados en escenarios deportivos porque ahuyentan a la familia barcelonista. Y por extensión, deslucen la última gloria del coloso del salado, informó Jorge Escobar. Cámaras de seguridad captaron dramáticas imágenes de una balacera entre presuntos delincuentes y la policía ocurrida en Machala, capital de la provincia de El Oro. El hecho tuvo lugar cuando los sospechosos salían de una urbanización privada luego de aparentemente sustraerse más de 100 mil dólares de una vivienda. El reloj marca las 2 de la tarde con 9 minutos y se observa que un vehículo intenta abandonar la urbanización. La policía está en el sitio, un uniformado se acerca hasta el automotor con cautela, pide al conductor que se baje. Este accede, pero al abrir la puerta descarga el arma que tiene en sus manos. Milagrosamente el gendarme logra esquivar los proyectiles. Coincide que el vehículo sospechoso estaba saliendo de la ciudadela y el compañero policía que intervino en este operativo, pues prácticamente el delincuente saca su arma a relucir y es atacado primero por el delincuente. Del lado del pasajero se baja otra persona. Igual con arma en mano, este en cambio aparentemente dispara contra el patrullero que está en las afueras de la urbanización. Estiman que en el vehículo viajaban por lo menos 4 personas. Como tenían el control de la puerta, lograron huir. Logran su cometido y en la persecución no se pudo dar con ellos. Según la denuncia ingresaron a la casa de una persona que ellos conocían aparentemente a cobrar una deuda pendiente, pero el dueño no estaba en la vivienda, solo permanecía la empleada y supuestamente se llevaron la caja fuerte con dinero y joyas, cuyo monto ascendería a más de 100 mil dólares. Son personas bien vestidas que actúan de esta manera como si hubieran sido miembros de esta ciudadela, ya que han clonado el control inclusive de esta ciudadela. Gracias a Dios, pues también tuvo suerte el compañero, pues se le encasquilla el arma a este delincuente y no pudo cometer su fechoría. De igual manera, pues nuestro compañero se encontraba protegido con su chaleco balístico. Imágenes al estilo de una película de acción registradas al sureste de la ciudad de Machala, informó Iván Casamen. El Consejo Nacional Electoral inició la distribución de los kits electorales a nivel nacional. El trabajo culminará el 18 de febrero en Pichincha. 1.700 miembros de las Fuerzas Armadas se encargarán del traslado y custodia del material. El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, cumplió agenda en Quito. El postulante firmó un acuerdo contra el cáncer y participó en el diálogo presidencial. El candidato a la presidencia, Lenín Moreno, se comprometió a apoyar la iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias a través de la firma del Acuerdo contra el Cáncer, una iniciativa de 18 fundaciones de la sociedad civil. Toda nuestra ayuda y por supuesto que firmaremos el acuerdo contra el cáncer. En este mismo lugar, Moreno se pronunció sobre los videos que circulan en las redes sociales con declaraciones de Carlos Pareja y Anuseli sobre el candidato a la vicepresidencia, Jorge Iglesias Pinel, en las decisiones de la estatal Petroecuador. El presidencial le defendió a su compañero de fórmula. Ante la pregunta de si existía alguna culpabilidad por parte de mi compañero, el ingeniero Jorge Glass, Pareja y Anuseli dice que no, que no puede aportar absolutamente ninguna prueba al respecto. El domingo 5 de febrero participó en el diálogo presidencial 2017. Lenín habló de sus propuestas. Vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción. He pedido ya la ayuda de Naciones Unidas para ello. Que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora de este gobierno no regresen. Informó Priscila Cadena. El candidato presidencial por la alianza Creo-Suma, Guillermo Lazo, visitó Tulcán, capital de la provincia de Carchi. El postulante recorrió las principales calles de esa ciudad de donde presentó sus propuestas de campaña. No fue multitudinaria la caravana que acompañó a Guillermo Lazo en la provincia de Carchi. Recorrieron las principales calles de Tulcán. A su paso la ciudadanía miraba y aplaudía al candidato, quien junto a su esposa y a varios de sus coidearios, llegaron hasta donde un aproximado de mil simpatizantes lo esperaban para el miting. En el sector del Parque Ayora, aquí se dirigió a varios de los sectores sociales de la ciudad. La ley del transporte, para que no haya el triple de multa a una sola infracción. Un millón de empleos en cuatro años de gobierno para todo el Ecuador. Las intervenciones fueron cortas, presentó a varios de los candidatos, tanto nacionales como los de la provincia. Se refirió a la crisis que atraviesa Tulcán comentando la falta de voluntad política que existe para sacar a Carchi de la depresión económica. No lo han hecho porque no saben cómo. Nosotros sí, por eso seremos el gobierno del cambio. En medio de la aglomeración de los simpatizantes que querían estrechar la mano del candidato, se retiró prometiendo cambios para la provincia norteña. Lazo permaneció tres horas en Carchi, para luego continuar con el recorrido por otras regiones del Ecuador. Necesitamos bajar impuestos para liberalizar el mercado. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Renegociar la deuda externa es una de las propuestas de Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Así lo anunció durante una rueda de prensa en la capital. Cintia Viteri, como parte de su campaña en rueda de prensa en un hotel de la ciudad de Quito, insistió en cambios que aplicará de llegar a la presidencia en relación a la deuda externa. Bajaré el monto que se destina actualmente al servicio de la deuda, renegociando la misma. En este momento se dedica más a la deuda, al servicio de la deuda, que a educación y salud juntos. Para la presidencia de son necesarios recortes en el sector público. 92 billones de dólares se gastan al año solo en viajes, viáticos, comitivas y cenistas. Eso corto. Además, para ahorrarle recursos al Estado ecuatoriano Viteri, afirma que ella se movilizará en su propio vehículo, al igual que el resto de funcionarios públicos. 118 millones de dólares se gastan solamente en alquileres, edificios, locales, parqueaderos. También se corta. Informó Héctor Romero. Conversando con el candidato. Patricio Zucquilanda es el candidato a la presidencia por el partido Sociedad Patriótica. Entre sus propuestas figuran reducir a la mitad el número de asambleístas y la restitución del sistema parlamentario bicameral. Conozcamos el perfil de Patricio Zucquilanda, aspirante a Carondelet, por la lista 3. El interés del presidente Juntier es para... Un excanciller durante el gobierno de Sociedad Patriótica se ha embarcado en la lita electoral para volver a Carondelet. El Ejecutivo nunca más interviniendo en el poder legislativo y mucho menos en la justicia. Porque la justicia tiene que ser, como su nombre lo indica, ciega, sorda y muda. Por lo tanto, el Ejecutivo con un telefonazo no puede modificar ese principio de Montesquieu, como usted habla, y tampoco puede meterse en el poder legislativo. Por eso plantea la disminución del número de asambleístas en un 50%, de 137 a 70, y volver al esquema parlamentario bicameral de los años 60. Y 24 senadores, uno por provincia, que serán personas mayores, personas probas, personas altamente profesionales de calidades y cualidades. Es decir, ellos tendrán que revisar la ley para que la sociedad ecuatoriana no siga recibiendo estos perjuicios. Su anhelo también es que el coronel pueda comandar el poder legislativo. O morimos en el intento. Propone además enmiendas a la Constitución de Montecristi, como el mecanismo para la selección de las autoridades de control. El mismo Congreso haga las reformas pertinentes a esa Constitución, convoque 90 días después la certificación de esa reforma, y luego se llame a un referéndum o a una consulta, como usted quiera llamar, para que la ciudadanía apruebe esa reforma. En materia económica, no cree que la crisis y el desempleo se reviertan exclusivamente con la exoneración de impuestos. La banca internacional aparece como una boya. Es decir, los bancos internacionales pueden venir acá, todos, para que compitan con la banca ecuatoriana, y usted va a ver cómo los intereses que se cobra por esa banca es del 1, 1,5%. Es decir, ni siquiera vamos a necesitar al banco de fomento, a la corporación financiera, ni a nadie, porque incluso esas organizaciones están cobrando intereses inaccesibles para los ecuatorianos. Su compañero de fórmula es el dirigente agricultor Johnny Jorge, de ahí su compromiso afirma con los hombres del campo y sus permanentes duelos. Con toda esa deuda campesina que está atorando a los campesinos productores, con todas esas imposibilidades que tenemos en este momento de operar con normalidad, como son, por ejemplo, los campesinos llenos de impuestos, llenos de aranceles para la producción agropecuaria. Les exigimos que los alimentos sean baratos y, sin embargo, les estamos atorando con impuestos y aranceles todos los días encima del sector campesino. En la punta de la coyuntura sostiene que las denuncias en Petroecuador y los contratos con Odebrecht son episodios que no deberían volver a hacer. Si la cabeza no da ejemplo de honorabilidad, de honestidad, de verticalidad en el manejo de las finanzas personales y públicas, entonces el resto de la administración pública está corrompido. Informó Jorge Escobar Amigos televidentes de todo el país, muy buenas noches. Por primera vez, la noche del domingo, los ocho presidenciables se juntaron para dar a conocer al país sus propuestas y ofertas de campaña. De allí que se hace imperativo el análisis del mismo. En esta oportunidad, en la voz del doctor Vladimiro Álvarez Grau. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándole cuál es su lectura, el balance y las impresiones que tuvo de esta exposición por parte de los ocho presidenciables con sus diversas ofertas de campaña. Bueno, en primer lugar, reiterar el hecho de que en la exposición que hubo promovido por la Cámara, por el diario Al Comercio, fue un poco la reiteración de las propuestas que habían hecho en un anterior debate, siete de los ocho candidatos, en la Cámara de Comercio. Yo creo que este tipo de exposiciones lo que tratan es de promover las propuestas, las posiciones, las actitudes y la personalidad de los candidatos para que conozca a la ciudadanía. Hablemos de la parte de la institucionalidad del Estado. Ellos citaron algunos aspectos y yo quisiera destacar algunos. La importancia de la independencia de poderes, mi querido doctor. Bueno, esto es algo en lo que coincidieron, y hay que dar énfasis, los ocho candidatos, incluido el candidato del partido de gobierno, Lenín Moreno. La necesidad de promover una reforma constitucional para que exista independencia entre los poderes del Estado. ¿Eso es necesario? ¿Es imperante? Eso es imprescindible para que exista democracia. El punto es que en la Constitución de Montecristi, a partir del año 2008, se establecieron cinco poderes o funciones del Estado. La función ejecutiva, que es el gobierno central, digamos la presidencia, ministerios y otras dependencias. La función legislativa, que es la Asamblea Nacional, la función judicial, que son las cortes, tribunales y juzgados. La función electoral, que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. ¿A que ello ha funcionado, doctor? Y esto, lamentablemente, no ha funcionado, porque la propia Constitución estableció un exceso de poder en la función ejecutiva respecto a la independencia de las otras funciones del Estado. Doctor, el presidencial Washington Pesantes propone, para precisamente poder dar una verdadera independencia de poderes y recuperar lo que él denomina la necesidad de una verdadera institucionalidad que fortalezca la democracia, de ir más allá. No solamente una reforma constitucional, como lo planteaban otros en varios temas guaristas, sino convocar a una Asamblea Constituyente. ¿Es necesario o basta solo con reformas puntuales? Yo creo que le da mucho más legitimidad el hecho de que haya una Asamblea Constituyente, obviamente, cuyos miembros sean elegidos, no por un gobierno, no por un grupo de delegados, sino por el propio pueblo ecuatoriano. Y esa Asamblea Constituyente que dicte una nueva Constitución. Combate a la corrupción. Ese fue también otro de los puntos en los que yo pude advertir, coinciden todos los candidatos. Definitivamente, todos los candidatos, los ocho candidatos, incluyendo el candidato de gobierno, la necesidad de combatir la corrupción. Pero no es posible combatir la corrupción, mis queridos amigos, no es posible, si no existe autonomía, independencia en la función judicial, en las Cortes, Tribunales y Jueces, para que puedan establecer los hechos de corrupción y los responsables de la corrupción. Vamos a los ejemplos puntuales. La doctora Viteri, por ejemplo, dijo que presentará una ley de recuperación de activos. ¿Esto es viable? Es posible. ¿O el doctor Zucquilanda dijo, degollaremos la corrupción con una ley de extinción de dominio? Esto a lo que se refiere fundamentalmente es al hecho de que los bienes mal habidos en el ejercicio de la función pública puedan ser recuperados por el Estado. Alguien fue más radical, el doctor Iván Espinel, y él sostuvo que le va a cortar las manos a los corruptos. Esto con la denominada ley de extinción, que aplicaría 40 años de cárcel en casos de peculado. La vida de los pueblos democráticos e incluso de los países con gobiernos autoritarios ha demostrado, Luisa, que el hecho de aumentar las penas, incluyendo la pena de muerte en casos extremos, no elimina la delincuencia ni la inseguridad. Para eliminar la corrupción, la delincuencia y la inseguridad, se requieren otros mecanismos. El candidato oficialista, Lenín Moreno, dijo vamos a hacer una cirugía mayor contra la corrupción. Incluso ha manifestado que ya ha pedido asesoría y ayuda a las Naciones Unidas. Sí, es necesario indiscutiblemente, pero para esto se requieren varios segmentos. Uno, la prevención. Dos, la disuasión. Tres, la represión. Cuatro, el juzgamiento independiente y autónomo. Quinto, la reclusión, ya las prisiones. Y sexto, la rehabilitación para los que han sido detenidos y condenados. Doctor Álvarez, esta exposición mediática de los candidatos, exponiendo sus propuestas, sus ofertas de campaña, ¿hasta dónde tienen una repercusión real en el voto? Sobre todo de los indecisos, que todavía hay un número importante. Bueno, yo creo que este tipo de diálogos, de debates, de confrontaciones racionales, diríamos, tienen una importancia fundamental en la ciudadanía. Y en esto, gracias a su pregunta, Luisa, quiero insistir en algo. Hay que distinguir entre simplemente ir a votar para cumplir con el requisito de tener el certificado de votación para usar en los trámites e ir a las urnas a elegir. Y para elegir, los ciudadanos requieren el ejercicio de la racionalidad, de diferenciar entre un candidato y otro, entre una propuesta y otra. Y para eso, son buenos los debates, los diálogos y la información independiente. Muchísimas gracias por su presencia. Ha sido un tiempo muy valioso y sus criterios muy orientadores. Que tenga una buena noche, mi querido doctor. Gracias, igualmente. Amigos televidentes, el análisis con el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Una pausa y ya regresamos con más de la noticia en su emisión Estelar. De regreso con más información, amigos. El Ejército de Liberación Nacional liberó al soldado Freddy Moreno a un día de los diálogos de paz. El uniformado de 39 años había sido reportado como desaparecido el 28 de enero en la frontera con Venezuela. Y 13 días después, la guerrilla del ELN reconoció su captura cuando se encontraba desarrollando supuestas labores de espionaje. Cambiamos de tema, la ruta Spondilus es un recorrido por algunos de los paisajes más atractivos de la costa ecuatoriana. Uno de los sitios más visitados es el Museo de los Amantes de Zumpa, en Santa Elena, donde está el asentamiento de la primera cultura del continente americano. Veamos. La ruta del Spondilus es una ruta costera que recorre las provincias de Manaví, Santa Elena, Guayas y El Oro. Y llega hasta el norte de Perú. Este recorrido es una increíble oportunidad para descubrir, conocer más de cerca de la historia ancestral de esta región del Ecuador. Nuestra primera parada será la provincia de Santa Elena. El Museo Amantes de Zumpa corresponde a la cultura más antigua que se ubicó aquí en la península de Santa Elena. Cobija a más de 200 osamentas, ¿no? Entonces, dentro de esas 200 osamentas tenemos, pues, los famosos Amantes de Zumpa, que es lo que le dio nombre y fama a nuestro museo. La Libertad es el centro económico de la provincia y uno de los principales del país. Una tradición que nos llevamos desde la época de Las Vegas y hablamos de tradición. En nuestra época, pues, es ponerle una mesa muy llena con todos los alimentos que nuestros familiares degustaron y llamarlos por su nombre. Y la creencia de los familiares es que ellos llegan espiritualmente a comer de lo que le tienen listo en la mesa. Esta exposición que vemos ahora es la costumbre que tenían nuestra gente de ponerle el cordón al muerto, que eso significa o lo tienen como la protección, porque nosotros al fallecer tenemos varias etapas para poder llegar al cielo, ¿no? Entonces hay un espacio donde estamos como purgando todos nuestros problemas que tenemos en vida. Y la gente, para poder salir de eso, pues, le pone el cordón en la cintura del muerto para defenderse del maligno. Junto al Cantón La Libertad se encuentra Salinas, ciudad con un importante peso cultural, histórico y económico, dentro de la provincia de Santelena. El nombre de Salinas radica de que anteriormente había unas pampas de Salinas. Lo que es atrás del Country Club, lo que es atrás de los barrios de Salinas, anteriormente eran pampas salinenses. Entonces, de ahí que radica el nombre de Salinas, porque los primeros pobladores se dedicaron justamente a eso. Salinas y La Libertad durante muchos años sirvieron de puerto marítimo, ya, para Guayaquil. En esa época Guayaquil no contaba con un puerto. El clima es muy acogedor. En un día ustedes pueden ver tres estaciones. Ve el sol, ve la garúa, ve el frío. A pocos minutos de la capital se encuentra la parroquia rural de Yoa, donde el turista puede disfrutar de un entorno natural. Pero sin lugar a dudas los mayores atractivos del lugar son sus siete cascadas. Las cascadas del sector Urauco, perteneciente a la parroquia rural de Yoa, es una buena alternativa para los amantes de la naturaleza, quienes con pocas palabras describen lo que sus ojos pudieron apreciar. Hermoso, sí. Es lo más lindo que hay aquí en el ecuador. Recomendable. Cien por ciento recomendable para la gente de aquí y para la gente de fuera, que ven y conozca Yoa. El lugar es administrado por la comunidad desde hace quince años. Veintiséis familias decidieron aunar esfuerzos y apostarle al turismo comunitario. A cada paso que se da la naturaleza nos envuelve aún más. El sonido de las cascadas, aves e inceptos, a unísono, nos entregan una melodía incomparable. Como protección de los turistas se han habilitado gradas, rústicas, pasamanos y cuerdas. El complemento es un buen chapuzón en la piscina de agua verde. Hay quien prefiere, la de barro, que se garantiza tienen cualidades medicinales. Tiene muchos minerales, tiene hierro, tiene azufre y proviene de las entrañas del guagua pichincha. Es agua tibia, se podría decir, está a unos dieciocho a veintidós grados y es muy saludable para la piel. Luego de tanto esfuerzo físico hay que tomar fuerzas. La pesca deportiva lo garantiza. Aquí cada uno pesca su comida, se puede decir. Nosotros le estamos preparando y cada uno a su suerte el que salga. ¿Y el que quiere puede llevar también? Claro, eso es para llevar igual. Para llevar el kilo, como le digo, está a cinco con cincuenta. Esa pasar algo natural de pesca y todo eso es la primera vez en mi vida que hago esto y está muy lindo, muy hermoso. La parroquia rural de Yoa está ubicada al suroriente de la ciudad de Quito, aproximadamente a treinta minutos. Informó Héctor Romero. Mañana en la noticia de las seis horas treinta. Fundación Sin Cicatrices operó gratuitamente a Odalis tras accidente de tránsito. Así finalizamos. Gracias por la sintonía. Enseguida copa. Buenas noches.